Integrantes del Team Shear Academy quedaron campeonas internacionales a lograr el sitio de honor dentro del Campeonato Internacional de Porristas Sports Fest 2022, el cual se llevó a cabo en el Gran Oasis Arena en Cancún, Quintana Roo. El evento contó con la asistencia de más de 70 equipos de países como Colombia, Chile y México. Las integrantes de Team Shear Porristas Academy, bajo la coordinación de la entrenadora Fabiola Fierro Ayala, pusieron el nombre de San Luis Potosí muy en alto, consiguiendo dos primeros lugares. El primer trofeo en la categoría de Tercias Infantil, siendo acreedoras de Medalla de Oro, Alessandra Auses Gutiérrez, Kerani Álvarez Castañeda y Sofía Marroquín Fierro. Para después volverse a colocar en lo más alto del podio, en la categoría de equipos donde las integrantes, Ana Sofía Temblador Medina, Regina Gallardo Rodríguez, Daniela Díaz de León Tobás, Andrea Díaz de León Tobás, Alessandra Auses Gutiérrez, Kerani Álvarez Castañeda y Sofía Marroquín Fierro, levantaron nuevamente la presea dorada de campeonas internacionales. Gracias por ver el video.